muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más en el día de hoy voy a estar anunciando un sorteo que salió de la nada porque sinceramente ya casi no queda a tiempo voy a entregar o va a terminar este sorteo el día 31 ya para el 1 voy a estar entregando los regalos voy a escoger a dos personas y los regalos van a ser los siguientes cada uno de los ganadores van a ganarse un stop pack de su preferencia ok cualquier stop pack que vean aquí se lo va a ganar la persona solamente tienen que seguir los siguientes pasos no pueden tener cuentas duplicadas tienen que ser suscriptores activos en el canal personas que ya he visto anteriormente comentarios porque hay personas que solamente llegan al vídeo porque wow están sorteando voy a escribir voy a spamear todo vídeo para que yo sea la ganadora o el ganador y eso no es así hay una parte en el youtube creator que me dicen quiénes son las personas que llevan tiempo en el canal quiénes son las personas que siempre están comentando y esas cositas y nada decidí hacer este vídeo ya que pronto ustedes saben que me voy a estar mudando y puede ser que para febrero para marzo no voy a tener tiempo de hacer sorteo porque voy a estar muy ocupada esto en mudanza y acomodando las cosas y posiblemente no voy a tener internet por unos días entonces decidí hacer este pequeño sorteo de dos ganadores nuestros para cada uno de su preferencia esto y nada va a terminar el día 31 el 1 voy a estar entregándole el regalo a la persona me tienen que dejar los comentarios primero que nada su twitter su origen y esto tiene que ser el suscriptor activo del canal si no es suscriptor activo no lo voy a seleccionar esto ya lo he dicho anteriormente siempre aunque sea vean el vídeo completo y comenten no entra el vídeo de un comentario me gustó una carita se van y van a espamear los siguientes vídeos vean el vídeo porque cuando uno ve lo van a ver si de cada vídeo uno sabe quién vio los vídeos que no y pues eso es lo que pasa nada aquí tienen esto la lista le voy a dejar en la parte de abajo para que vengan y vean la lista de los top pack que hay esto ustedes decidan cualquier que quieren van a ponerlo también en comentarios además de su twitter origen y el top pack de su preferencia saben que voy a estar escogiendo a la persona el día 31 y sólo entra entregando el día 1 de febrero y nada lo estoy haciendo porque saben que ya pronto me mudo y no voy a tener chance para seguir haciéndolo posiblemente voy a estar muy ocupada esto acomodando un montón de cosas en la casa nueva eso nada mis amores les deseo suerte y esto ayuda en el canal y pronto verán más sorteos porque si ustedes me ayudan y le dan like y comentan y comparten los vídeos más sorteos yo traigo para el canal pero si no veo apoyo ni nada de eso no puedo hacer mucho que sonadas se cuidan mucho y los verá todito en el siguiente gameplay lo quiero mucho y ya pronto llega por ahí el mes del amor así que estoy muy pendiente solamente digo bye bye no 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 ¡Suscríbete al canal!